Dongguan, China. Se trata de una ciudad industrial, conocida por ensamblar productos electrónicos populares como iPhones y iPads. Lo curioso es que allí las fábricas suelen contratar casi únicamente a mujeres porque las encuentran más confiables, y eso ha traído como consecuencia que la mayoría de su población sea femenina. Ahora, esta situación ha ido tan lejos que las mujeres en esta ciudad compiten por encontrar marido. Sí, oyeron bien, en esta ciudad hay tantas mujeres que entre ellas han decidido aceptar que los hombres de la población salgan con varias mujeres a la vez. Y lo que es más, las propias mujeres alientan ese comportamiento y compiten entre ellas porque no quieren que las dejen solas, llegando hasta apoyarse entre ellas para pagar todos los gastos de sus desempleados novios. Ahora, si alguno de ustedes está buscando novia, les alegrará saber que como en Dongguan son tantas las mujeres, están optando por renunciar a sus trabajos, para ir a otras ciudades y casarse. Así que tienen una oportunidad. Aruba. En algún momento entre 2006 y 2010, multitudes de hombres abandonaron ese país en comparación con las mujeres. Esta es una de las razones por las que Aruba tiene una mayor población femenina. Y claro, estas mujeres no solo entran en la lista de solteras, sino que además, gracias a su composición étnica, que siempre ha sido diversa y fluida, nos encontraremos con algunas de las mujeres más hermosas del planeta. Las damas allí cuentan con una lotería genética exquisita en la que se combina la belleza de Colombia, República Dominicana y Venezuela. Y estoy seguro de que la mayoría de ustedes me apoyarán que esos países dejan la vara muy alta si hablamos de hermosura en sus mujeres. Tal vez sea una buena idea para empezar a estudiar neerlandés, que es el idioma oficial. Pero recuerden, no todas las mujeres son nativas de Aruba, por lo tanto, hablar español puede darnos ciertos matripuntos que algunos europeos y norteamericanos no tienen. Estonia. En esta pequeña población europea hay un 20% más de mujeres que de hombres, lo que ha creado una gran demanda y competencia por los pocos solteros disponibles. Y no la han tenido fácil. Esto teniendo en cuenta que allí se encuentra el mayor número de supermodelos internacionales registradas en sus fuerzas laborales. De hecho, si algún día pasan por las calles de Tallinn, la capital de Estonia, seguro van a notar bellezas despampanantes. Y lo mejor es que no es raro que una mujer intente coquetear contigo, especialmente si no eres local. De hecho, como la vida es un poco injusta, mientras a la mayoría de nosotros nos cuesta encontrar pareja, se sabe que los hombres estonios ponen un esfuerzo mínimo cuando buscan novia. Lo más extraño es que investigaciones revelaron que los hombres rara vez les prestan atención a las mujeres, lo que para mí es completamente delirante. Nueva Zelanda Este país se ha enfrentado a una escasez de hombres desde hace algunos años. El déficit es tan severo que las jóvenes se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen para salir en busca de pareja. Según reportes, a las mujeres entre 25 y 44 años que buscan un alma gemela, les resulta más difícil encontrar parejas adecuadas. Entonces, en este país, las solteras han tenido que bajar sus estándares, especialmente cuando se trata de hombres con calificaciones académicas más bajas o trabajos mal pagados. Los que seguro no le están pasando nada mal son todos aquellos hombres que viven en campamentos militares, porque se han publicado artículos en los que aseguran que muchas solteras han optado por visitar estos recintos en busca de sus futuros novios. Podría resultar raro, pero la verdad es que en Nueva Zelanda hay al menos 80 mil más mujeres que hombres. Y como las damas están cansando de competir entre ellas, también están empezando a salir al extranjero. Armenia Después de que este país se independizó en 1991, una parte significativa de su población, en su mayoría hombres, se fue a buscar pastos más verdes en otros territorios. Se sabe que cientos de armenios abandonaron Armenia para buscar trabajo en otras partes del mundo. Como resultado, la mayoría de las mujeres armenias tuvo que hacerse cargo de los hogares y tomar decisiones que tradicionalmente habían sido asignadas a los hombres. También tuvieron que abandonar su posición acostumbrada de amas de casa, y empezaron a trabajar para complementar el dinero en efectivo que necesitaban para sus familias. Hoy todavía es costumbre que los hombres del país migren, por lo que la mayoría de mujeres de 20 años se encuentran solteras y en busca de pareja. De todas maneras, smashers, piénsenlo bien, porque en ese país las instituciones religiosas controlan las leyes de divorcio. Y son un poco menos que amables, así que si en algún momento se arrepienten, puede que no haya vuelta atrás. Martinica Entre las islas del Caribe que están súper cerca de nosotros, pero de las que casi nunca en la vida hemos escuchado, está la pintoresca Martinica. Una isla francesa llena de coloridas casas de madera y perfectas playas, que además cuenta con el asombroso título de ser uno de los países con mayor número de mujeres en el mundo. Además cuentan con la desventaja de que las mujeres tienen una esperanza de vida 10 años mayor a la de los hombres. Lo positivo es que, si lo vemos desde nuestro lado del barco, si no tienen inconveniente con salir con una viuda, este puede ser el mejor destino en el que puedan encontrar una novia hermosa. Las buenas noticias no terminan allí. Si se sienten incómodos con la primera opción, les alegrará saber que es costumbre que la mayoría de los hombres jóvenes de la isla se vayan a otras áreas, como Europa y Canadá, a buscar trabajo. Lo que deja un buen número de guapísimas mujeres martiniquenses esperando atentamente a que llegue el amor junto con los visitantes extranjeros. Entonces creo que empacaré mis maletas. Moldavia Si visitan este lugar que está verdaderamente lejos, inmediatamente podrán notar que hay más mujeres en los clubes u otras reuniones sociales. Y la mayoría de ellas son muy atractivas. En las discotecas de Chisinau, las chicas se sientan en grupos y esperan a ser elegidas por alguien. La mala noticia en este caso es que Moldavia es un país pobre que ha sido asolado por mafias locales. Por eso, el buscar una novia en ese rincón del mundo puede ser un poco complicado o incluso todo un reto. Y no porque ellas te vayan a rechazar. La verdad es que en las creencias locales se sabe que muchas jóvenes siempre están buscando hombres extranjeros con la ilusión de que la salven. Y una típica mujer moldava intentará hacer cualquier cosa para llamar la atención. Pero los viajeros muchas veces prefieran ahorrarse un enfrentamiento. Y tal y como yo lo haría, siguen su camino como solteros.